El presidente Bukele aclara por qué sube el precio de la energía. Los areneros se quieren ir del país, sí, yo sé que dan ganas de celebrar, pero todavía no hay que creerles mucho. De eso y más hablaremos hoy, pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Hace unos días se empezó a mover las noticias sobre la reforma de la Constitución que está a cargo del vicepresidente Félix Ulloa. Desde que escucharon los areneros y los frentudos también, reforma la Constitución, le dio mucho, mucho miedo. Y es que el mayor temor de ellos es que el presidente Bukele se vuelva a reelegir, pero la Constitución lo dice claramente que para que eso pase se tiene que aprobar. Esa sería, esa Asamblea Legislativa, que ya sabemos que Arena y el FMLN no van a dar los votos, y una segunda Asamblea, pues tendría que volver a rectificar esa votación. O sea, se necesitan dos Asambleas, así que no va a pasar. Pero el vicepresidente ha presentado al equipo que van a estudiar distintas reformas que necesita la Constitución. Y bueno, estará a cargo el vicepresidente Félix Ulloa, Adolfo Muñoz, Fabio Castillo, que de hecho ustedes lo recordarán, que es un miembro muy activo del FMLN, fue concejal cuando el presidente Bukele era alcalde en San Salvador, Manuel Escalante y Giovanni Rosales. A raíz de esa conferencia que hizo ayer el vicepresidente Félix Ulloa, pues el periódico La Prensa Gráfica ya salió con su cizaña y publica en portada reelección presidencial en agenda del gobierno. Ulloa confirma intenciones de comisión, le pusieron. El vicepresidente, pues, se molestó claramente. Mientras más sigan mintiendo, más se hunde su credibilidad. Por suerte el público puede ver la conferencia de prensa completa y juzgar por sí mismo. Y aquí dejo el enlace del noticiero Así es mi gente, que creo que muchos lo conocerán. Ahí está la conferencia completa. Ahí puede escuchar todas las declaraciones que dio el vicepresidente cuando presentó las reformas que van a hacer. Y, pues, uno de los que tiene miedo a esa reforma y miedo a las próximas elecciones del 28 de febrero son los areneros, que prácticamente este diputado que ven en pantalla dice que él en un país gobernado por gente afín al gobierno de Bukele, no le gusta eso. La democracia significa balance de poder. Si en las próximas elecciones el presidente Bukele tiene todo el poder, va a nombrar a la Sala de lo Constitucional, va a nombrar al fiscal, va a nombrar a la Corte de Cuenta, va a nombrar al Tribunal de Ética, va a nombrar a todos los funcionarios allegados a él y en ese momento habremos perdido el equilibrio, la democracia, pero sobre todo habremos perdido la ilusión de vivir en un país democrático. ¡Ay, imagínese! Vamos a perder la ilusión de vivir en un país democrático, dice. Bueno, entonces si pierde la ilusión, pues puede ir a buscar cualquier otro país, no sé, tal vez Paquito Flores le cuenta para dónde se fue él, ¿verdad? Y se pueden ir porque falta, no nos van a hacer. Por eso es que las próximas elecciones son claves para decidir el rumbo del país. ¿Qué quieren los salvadoreños? ¿Quieren un Estado y un gobierno fallido? ¿O quieren equilibrar el poder para darle esperanza a nuestros hijos y a nuestros nietos? Esa es la verdadera apuesta de febrero del próximo. Miren que están bien asustados. Bueno, cambiando de tema, como ya estamos cansados todo el pueblo salvadoreño de esos panfletos que ni siquiera pagan impuestos y sacan esto en primera plana, pues... Pues entonces mañana lunes sale a la venta lo que ya había anunciado el presidente Bukele, el diario El Salvador. Hace unos días salió Noticiero El Salvador en Canal 10 y pues falta una versión impresa para aquellos que gustan leer el periódico, para que ya no compren esos panfletos que aparte de todo son evasores de impuestos, pues ya mañana puede conseguir el diario El Salvador. Ahí publica la nota, el periódico digital de la página que el día de mañana va a salir a la venta a un precio de 25 centavos. Así que yo le invito que si usted pues lo consigue, que lo guarde como una reliquia, 25 centavos va a costar. Los ingresos que genere, la ganancia que genere la venta de ese periódico se van a invertir en obras para el mismo pueblo, así que qué mejor que informarse a un verdadero periódico y que la ganancia que genere no va a ir para esa familia de siempre, sino que va a ir para el mismo pueblo. Así que si quiere un periódico, tiene un negocio, compra el periódico, este es el periódico que tiene que comprar. Así que si lo compra, mire, públiquelo ahí en las redes sociales y guárdelo como una reliquia en la primera edición impresa del diario El Salvador. Bueno, cambiando de tema, como les decía al principio, el presidente Bukele responde a ciertos, a muchos ataques que han estado haciendo la oposición en las redes sociales respecto a que va a subir el precio de la energía. La oposición nos ataca por la fluctuación del precio de la energía. Pero la realidad es esta, dijo el presidente. Cada tres meses se ajusta el precio de la energía. De eso tiene parte de control del gobierno, pero también depende de muchos factores. Y bueno, yo creo que ya muchas veces he estudiado esto que, pues, por la lluvia, porque no producimos ningún tipo de combustible. De hecho, ahí lo aclara el presidente Bukele. Entonces, pues, de todos esos factores depende el precio de la energía. Pero a pesar de todo, este gobierno ha ido manteniendo los precios. Ahí está la variación de precios de la tarifa de la energía para que, bueno, no se asuste. Ha estado 17, 16, 16, 13 y 14 centavos. Ahí están los meses, ahí está la gráfica. Así que, pues, son presentados, si no me equivoco, el alza que se va a tener. Es decir, pagaremos un poco más que julio del 2020, pero menos que en abril del 2020, dice. Y menos que en enero del 2020. Menos que en octubre del año pasado. Y muchísimo menos de lo que se pagaba en los gobiernos anteriores. En la gráfica se puede ver los precios y comparar, dice. Así que, bueno, gente, por favor, no se asusten. Eso es bastante normal, que suban, bajen. Así que ahí está la aclaración que han hecho, bueno, tremendo escándalo que han hecho. Yo me pregunto, ¿y esta gente qué arma esos grandes escándalos? ¿Qué hacían en los tiempos de Sánchez-Seren, en los tiempos de Arena? Porque esos gobiernos sí que pisotearon al pueblo y, pues, estaban bien calladitos. Bueno, también ayer presentaba al presidente Bukele la proyección de crecimiento económico. Y algo que, pues, me alegra mucho es que la cosecha del año se prevé que va a aumentar. La cosecha de arroz, maíz, frijol y sorgo superará los 2.7 millones la cosecha del año pasado. Así que 2.7 millones de quintales comparados con el año pasado. Así que, qué bueno que el pueblo está produciendo sus alimentos. Porque dependemos mucho de comprarle frijoles a Honduras, si no me equivoco. Que yo escuchaba mucha queja que dice, ay, que los frijoles que traen de Honduras o de Nicaragua. No soy segura de qué país. Es muy duro, dicen. Pero no apoyamos a los agricultores. Pero el Ministerio de Agricultura le ha dado semilla mejorada, abono. Así que, apoyando el crecimiento. Así que, bueno, se viene mejor cosecha para El Salvador. Y ya en un tema más ligero les quiero compartir que ayer publicaba en las redes sociales. Que el perfil o el canal de YouTube del presidente Bukele está cerca de llegar a los 100.000 suscriptores. Les decía, de hecho, hoy ya llegó. Y, bueno, ahí está la captura pantalla. 99.500 tenía. Y yo se los compartí en las redes sociales para que les hayamos llegado a los 100.000. Y les mandé la placa al presidente Bukele. Ya llegamos. Ya llegó el presidente Bukele a sus 100.000. Y, bueno, por ahí salieron unos cuantos diciéndome, no, que ese no es el canal del presidente Bukele. Sí, ese es el canal de él. De hecho, ahí puede ver por acá. Quiero ver si se ve en pantalla. Ahí dice, hace 8 años inició con el canal cuando era candidato de Nuevo Cusca, ¿se imaginan? Y, bueno, no es la red social que más ocupa al presidente, pero ahí ha estado pendiente. Ahí está documentado todita su vida política. Todo ahí está compartido en las redes sociales. O sea, desde hace años que el presidente Bukele ha estado en YouTube. A veces me preguntan... Imagínense este video, quiero compartirle. Soy Nayib Bukele, candidato a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Mis padres me enseñaron que con esfuerzo y dedicación se logran las metas. Así he trabajado siempre en mis empresas. Sin embargo, creo que es tiempo de trascender y trabajar en la construcción de nuestro país y sobre todo de mi municipio, Nuevo Cuscatlán. Sueño con un municipio modelo de desarrollo, donde vivamos mejor, en un ambiente moderno y seguro. Cuento contigo. Ay, qué buenos recuerdos del presidente Bukele cuando empezó en la política. Así que, bueno, me alegro. Quiero informarles que, bueno, 100 mil, por ahí me ayudó el colega 5 compartiendo. Ya el presidente Bukele tiene sus 100 mil. Queremos ver esa placa, presidente Bukele. Bueno, parte de lo que ha estado pasando. Yo les deseo un feliz fin de semana. Que disfruten las últimas horas de este domingo y nos veremos mañana.